¿Quieres mejorar tu situación financiera? En este video te mostraré cómo los decretos pueden ayudarte a transformar tus pensamientos y atraer más dinero a tu vida. Es probable que estés experimentando problemas financieros o que simplemente estés buscando maneras de mejorar tu situación económica. Vivir con dificultades económicas puede ser estresante, angustiante y afectar significativamente tu calidad de vida. Pero aquí está la buena noticia. Los decretos pueden ser una herramienta poderosa para ayudarte a superar los problemas económicos y atraer la abundancia a tu vida. Si estás luchando para llegar a fin de mes, estás endeudado o simplemente deseas ganar más dinero, este video es para ti. En él, te enseñaré cómo puedes utilizar los decretos para atraer la riqueza y la prosperidad que tanto deseas. No importa cuál sea tu situación actual, con la práctica adecuada de los decretos, puedes lograr un cambio significativo en tus finanzas. Además, si te quedas hasta el final, te diré cómo puedes utilizar los decretos para atraer el amor y la salud. ¿Qué es un decreto y sus características? Un decreto es una afirmación positiva que se dice en voz alta o en silencio con el propósito de manifestar algo en tu vida. En otras palabras, es una declaración que se hace para atraer lo que se desea. Cuando se utiliza correctamente, los decretos pueden ser una herramienta poderosa para manifestar tus metas y deseos. Los decretos se basan en la idea de que todo lo que existe en el universo está compuesto de energía. Al hacer un decreto, estás utilizando la energía de tus pensamientos y palabras para atraer lo que deseas. Los decretos están diseñados para cambiar tu pensamiento y tu energía, para alinearlos con tus deseos y atraer lo que quieres en tu vida. Hay muchas formas diferentes de utilizar los decretos, y cada uno puede ser adaptado a tus necesidades específicas. Algunas personas prefieren escribir sus decretos y leerlos en voz alta, mientras que otras prefieren decirlos en voz alta repetidamente. Algunos prefieren decir sus decretos en un momento específico del día, como por ejemplo en la mañana o antes de acostarse, mientras que otros los dicen en cualquier momento del día cuando se sienten inspirados. ¿Cómo funcionan los decretos? Ahora que sabes que es un decreto, es importante que comprendas cómo funcionan para que puedas utilizarlos de manera efectiva. Los decretos funcionan a través de la ley de la atracción, que establece que atraemos a nuestras vidas lo que pensamos y sentimos. Es decir, que nuestras emociones y pensamientos son un imán para lo que experimentamos en nuestra vida. Cuando haces un decreto, estás utilizando tus palabras y pensamientos para emitir una vibración específica al universo. Esta vibración atrae más de lo mismo, y es por eso que los decretos pueden ser tan poderosos para manifestar tus deseos. Es importante entender que el universo no entiende las palabras que utilizamos, sino la vibración que emitimos. Por lo tanto, al hacer un decreto, debes sentirlo en tu ser y visualizarlo en tu mente para que tenga un impacto. Si simplemente dices las palabras sin emoción o sin creer en ellas, no tendrán el mismo efecto. Otro aspecto importante de los decretos es que deben estar alineados con tus pensamientos y acciones. Es decir, si haces un decreto para atraer riqueza, pero tienes pensamientos negativos acerca del dinero o no tomas acciones para mejorar tu situación financiera, no tendrás los resultados deseados. Por lo tanto, los decretos deben ir acompañados de una actitud positiva y acciones concretas para que sean efectivos. Además, es importante tener paciencia y confianza en que los decretos funcionarán. No siempre verás resultados inmediatos, pero si sigues utilizando los decretos de manera consistente, eventualmente comenzarás a ver cambios positivos en tu vida. Es importante ser persistente y no darse por vencido si los resultados tardan en aparecer. ¿Cómo decretar correctamente? Una vez que comprendes qué es un decreto y cómo funciona, es importante saber cómo pedir y decretar correctamente para que puedas manifestar tus deseos de manera efectiva. Lo primero que debes hacer es tener claridad acerca de lo que quieres manifestar. Debes ser específico y detallado acerca de lo que deseas atraer a tu vida. No basta con decir, quiero más dinero o, quiero un mejor trabajo. Debes especificar la cantidad de dinero que deseas atraer o el tipo de trabajo que buscas. En lugar de decir, espero tener más dinero en el futuro, di, tengo abundancia financiera en mi vida ahora mismo. Además, es importante agregar emoción al decreto para que tenga un mayor impacto. Visualiza y siente lo que deseas manifestar como si ya lo hubieras recibido. Siente gratitud y alegría por lo que estás manifestando. Cuanto más fuerte sea la emoción, más poderoso será el decreto. También es importante utilizar palabras de poder en el decreto, como yo soy, yo tengo, yo puedo. Estas palabras son afirmaciones poderosas que aumentan tu confianza y te ayudan a creer que puedes manifestar tus deseos. Por último, es importante hacer los decretos con una frecuencia regular. Puedes hacerlos en cualquier momento del día, pero es recomendable hacerlos por la mañana y por la noche antes de dormir. Además, debes hacerlos de manera consistente, por lo menos una vez al día. La repetición es clave para que tus decretos tengan un mayor impacto. Ejemplos de decretos A continuación te dejo algunos ejemplos de decretos que puedes utilizar para atraer lo que deseas a tu vida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para que seas el primero en ver todos los videos que subo cada semana. 1. Yo soy una persona feliz y abundante en todos los aspectos de mi vida. 2. Tengo un trabajo que me encanta y me permite crecer personal y profesionalmente. 3. Mi cuerpo está lleno de energía y vitalidad. Me siento saludable y fuerte. 4. Atraigo a mi vida relaciones positivas y amorosas que me hacen sentir feliz y pleno. 5. Yo tengo la capacidad y la confianza para lograr todo lo que me propongo. Recuerda que estos son solo ejemplos y que lo más importante es que tu decreto sea específico y personalizado, para lo que quieres manifestar. Asegúrate de que tu decreto esté formulado de manera positiva, en tiempo presente, con emoción y con palabras de poder. También te daré algunos ejemplos adicionales de decretos para que tengas una idea de cómo puedes personalizarlos. 1. Estoy rodeado de abundancia financiera en todas las áreas de mi vida. Mis ingresos están creciendo constantemente. 2. Mi mente está llena de pensamientos positivos y poderosos que me guían hacia la felicidad y la prosperidad. 3. Tengo relaciones armoniosas y equilibradas con mi familia, amigos y seres queridos, basadas en el amor y el respeto. 4. Soy capaz de superar cualquier obstáculo que se presente en mi vida y aprendo de cada experiencia para crecer, como persona. 5. Mi vida está llena de aventuras y experiencias emocionantes que me permiten crecer y aprender constantemente. Por haber llegado hasta aquí, te daré algunos consejos sobre cómo utilizar los decretos para atraer el amor y la salud a tu vida. Para atraer el amor. 1. Enfócate en lo que quieres, en lugar de enfocarte en la falta de amor o relaciones pasadas. Enfócate en lo que deseas atraer. Por ejemplo, puedes enfocarte en la sensación de amor, conexión y felicidad que deseas experimentar en una relación. 2. Crea afirmaciones positivas. Utiliza afirmaciones positivas para enfocarte en lo que deseas atraer. Por ejemplo, puedes decir afirmaciones como, merezco amor verdadero y duradero, estoy abierto a recibir amor en mi vida, estoy rodeado de amor y felicidad. Para atraer la salud. 1. Enfócate en la curación, en lugar de enfocarte en la enfermedad o los síntomas. Enfócate en la sensación de salud y bienestar que deseas experimentar en tu cuerpo. 2. Crea afirmaciones positivas. Utiliza afirmaciones positivas para enfocarte en lo que deseas atraer. Por ejemplo, puedes decir afirmaciones como, mi cuerpo está sano y fuerte, me siento lleno de energía y vitalidad, estoy en armonía con mi cuerpo y mi salud. 3. Visualiza la curación. Al decir tus decretos, trata de visualizar la curación de tu cuerpo. Imagina que te sientes bien, saludable y lleno de energía. En conclusión, el poder de los decretos es una herramienta poderosa para atraer lo que deseamos a nuestra vida. Es importante tener en cuenta que los decretos no son una fórmula mágica que funciona instantáneamente, sino que son una herramienta que nos ayuda a alinear nuestra mente, nuestras emociones y nuestra energía con lo que queremos manifestar. A través de la práctica constante y la fe en el proceso, los decretos pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Si quieres comenzar a manifestar tus deseos y experimentar el poder de los decretos, recuerda estos consejos clave, sé claro en lo que quieres, formula tu decreto de manera positiva y en tiempo presente, añade emoción y palabras de poder, y hazlos con frecuencia y consistencia. Te invito a que comiences a practicar los decretos en tu vida diaria y experimente sus beneficios. Y si te gustó este video y quieres aprender más sobre temas relacionados con el crecimiento personal y el bienestar, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido inspirador. Gracias por vernos.